Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos desde los estudios de la Radio Universitaria del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Estamos en directo, son las 2 de la tarde y en los próximos 10 minutos vamos a ponerles al día de las noticias más destacadas. Yo soy Elena Sanz y en la cabina técnica están Borja Cabrera y Roberto Velda. Hoy es lunes 15 de febrero de 2021 y esto es Informativos UMH. Arrancamos. La Universidad Miguel Hernández ha comenzado las clases del segundo cuatrimestre de forma online, al igual que el resto de universidades públicas valencianas. En el caso concreto de la UMH, esta medida se aplicará durante el mes de febrero, aunque se irá evaluando la situación en función de la evolución de la pandemia. En este sentido, además, se acordó aplazar las clases prácticas que no sean imprescindibles. Por eso, para aquellas prácticas informáticas que no se puedan posponer, el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha la plataforma Escritorios Virtuales Docentes, que permite al estudiantado y al profesorado acceder desde su acceso identificado a un ordenador virtual en la nube, en sustitución de la aplicación actual de prácticas virtuales y manejar el software específico en cada asignatura. El Vicerrector de la UMH, Federico Botella-Bebià, ha charlado con nuestra compañera Asuncio Niñoles sobre esta herramienta que va a facilitar la docencia online. Les escuchamos. La Universitat Miguel Hernández llança la plataforma Escriptores Virtuales para la Docencia. Y, per això, hoy parlem amb el Vicerrector de Tecnologías de la Información, Federico Botella. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consistís esta eina y cómo va a facilitar la docencia online? Bé, pues, l'eina es una plataforma, una infraestructura informática que han comprat una sèrie de servidores y una sèrie de software per a montar el que han cridat escritoris virtuals para la docencia. Es una plataforma on abans teníem els ordenadors de les aules informàtiques connectats i accedíem al software docent que teníem en aquestes aules de forma remota i ara el que farem és que accedirem a aquesta plataforma, no tenim que tirar l'aula enxupada, i tant els professors com els estudiants podran accedir al software docent i fer les pràctiques informàtiques des de sa casa sense tindre que desplaçar-se al campus, evidentment, perquè és en forma remota, però sense que nosaltres tinguem que tindre encès les màquines i que els estudiants puguen, en un simple portàtil, inclús en una tableta, podran accedir a un ordenador virtual que serà un ordenador en Windows 10. I quins avantatges té la plataforma Escriptoris Virtuals per a la docència que està impulsant des del seu vicerrectorat? Doncs les avantatges que tenim en aquesta plataforma, anem a fer un estalvi d'energia important, podem apagar-hi a les aules, podem accedir d'una forma segura i podem accedir a tot el software que té la universitat que puguen necessitar per a la docència, estem impulsant l'ús del software lliure i en aquesta plataforma tenim també garanties que evitem que l'usuari perga fitxers o que l'usuari introduzca qualsevol tipus de virus en una màquina i totes les màquines es congelen i podem donar abast a tota la docència de forma remota. I com que és una eina nova, què passa si els usuaris tenen dubtes? Què podem fer? Bé, s'han gravat un canal de vídeo de YouTube i han muntat una web d'ajudascriptoris.umh.es on tants professors com els estudiants poden consultar tota l'ajuda, l'únic que necessitem. Es pot accedir via web i aleshores només que en qualsevol navegador puc accedir a aquest escriptori virtual i també puc accedir de forma remota connectant les meues unitats de disc dur o un disc USB podria connectar-lo de forma remota a la màquina, transferir els meus fitxers i després descarregarem el que estic fent en aquest disc USB. Bé, jo us recomano en un simple navegador i utilitzar el Google Drive que fem reballant a la universitat i això serà molt més còmodo i no necessita estar instal·lant un segon programa que és el que necessita per la connexió remota en la qual cosa jo crec que és una nova ferramenta que va facilitar la docència remota i que puguen tant estudiants com professors continuar la docència sense notar cap de diferència del que teníem i que continua en marxa l'aplicació de pràctiques virtuals i tot el suport que estan donats tant des del servei d'innovació i planificació tecnològica com el servei d'infraestructura informàtica que és el que estan soportant els servidors i els altres serveis on estan donant el recolzament a la docència online. Molt bé, doncs Federico Botella, vicerector de Tecnologies de la Informació, moltíssimes gràcies per intervindre als informatius. Gràcies. Gràcies, Susi. Un estudi genètic en el que participa la UMH demuestra que totes les tortugues gigantes de les galàstres pertenecen a una misma especie. Tiene todos los detalles, Mari Ponce. Hasta la fecha, se pensaba que las tortugues gigantes de las Islas Galápagos, en Ecuador, pertenecían a 15 especies diferentes. Un nuevo estudio internacional publicado en Scientific Reports, en el que participa la investigadora de la Universidad Miguel Hernández, Eva Gracià, demuestra que solo una especie de tortuga habita el archipiélago hoy en día. Mediante la secuenciación del genoma mitocondrial de restos encontrados, el equipo de investigadores ha determinado que las islas fueron colonizadas por las tortugas gigantes hace dos millones de años, pero que la diferenciación de sus caparazones es relativamente reciente. Las tortugas gigantes, que pueden pesar hasta 400 kilos y medir más de un metro, se restringen hoy en día a las islas de las Galápagos en el este del Pacífico y al atolón de Aldraba en el Océano Índico. Estas tortugas son uno de los animales icónicos que inspiraron a Charles Darwin en su teoría de la evolución. Según los investigadores, en tiempos pasados, las tortugas gigantes tenían una distribución mucho mayor. Hace 200 años, todavía se podían encontrar en las Islas Mascareñas, al este de Madagascar. Así, los resultados de la investigación demuestran que las tortugas de las Bahamas estaban estrechamente relacionadas con las tortugas gigantes de las Galápagos. La Universidad Miguel Hernández dedica una jornada de empleo al grado en Biotecnología. Laura Fernández tiene más información. El Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación, la Facultad de Ciencias Experimentales y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han organizado una jornada de empleo dedicada al grado en Biotecnología. La actividad tendrá lugar mañana martes 16 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en formato online. Tras la presentación por parte del Observatorio Ocupacional de la Universidad y del Servicio Alumni UMH, la jornada continuará con diversas ponencias. La Vicedecana de Proyección del Grado en Biotecnología de la UMH, Ana María Gutiérrez, moderará las intervenciones, así como el coloquio posterior. Por su parte, el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH, Pedro Robles, clausurará las jornadas. El objetivo de esta actividad es facilitar el contacto con el mundo profesional y dar a conocer la realidad profesional de las diferentes titulaciones, cuáles son los perfiles más demandados por las empresas, las competencias y habilidades más valoradas, así como los diferentes procesos de selección. Todo ello mediante presentaciones de empresas, entidades y alumni participantes. Al igual que en el resto de las jornadas de empleo, la asistencia puede complementarse con un taller online del Observatorio Ocupacional, cuyo objetivo es mejorar las habilidades de búsqueda de prácticas o de empleo y mejorar la candidatura. El estudiantado que asista tanto a la jornada de empleo como a la formación complementaria podrá convalidar la actividad con 0,5 créditos de competencias transversales. Ahora vamos a conocer toda la oferta cultural de la mano de Matilde Baño, responsable de la Oficina de Cultura y Lenguas de la Universidad Miguel Hernández. Le escuchamos. Hola, bon dia companys i companys de la ràdio UMH, salutacions de l'Oficina de Cultura i l'Oficina de Llengües. Esta setmana us comentem que tenim cursos que comencen a partir del primer de març, que són Avaluació i Tractament Psicològic dels Problemes d'Ansietat, Aprender el més important de Microsoft, Elcel, Curs Pràctic d'Enginyeria de Processos Ambint Revit, Disseny, Gestió i Avaluació de Projectes Culturals, Journal Club en Terapia Ocupacional, La Coeducació, Eina per Construir Societats Igualitàries a la Seu de Pego, Lenguatge Inclusiu i la Creació del Personatge. I dir-vos també que la setmana que ve, el dia 24, tindrem la fase local de la lliga de debat de secundària i batxillerat de la xarxa Vives d'Universitats. Que tingueu molt bon dia i molt bona setmana. Gràcies. Nada más. Esto es todo por hoy, pero la información sobre la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Les dejamos con la programación de la Rádio Universitaria. Hasta mañana. Cuídense y pasen una feliz tarde.